Y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a los días. Sí, también. Bien. Bueno, ahí te escuchamos un poco lejano. ¿Sí? ¿Me escuchás lejano? Sí. Ahí, no sé si es... o quizás sean mis propios auriculares. Una lejanía espiritual de la cosa cotidiana. Estoy en otras cosas, Mario. No, sí, pero estás en otras cosas, pero siempre con los pies sobre la tierra y viendo el tiempo histórico que te ha tocado, ¿no? O que nos ha tocado, porque en realidad vivimos el mismo tiempo histórico. Yo voy a empezar por lo coyuntural y después nos vamos metiendo más en lo estructural. Pero en lo coyuntural yo te quería preguntar, porque pasó el 17 y 18 de octubre. No solo el 17, sino que como el 17 era el Día de la Madre, el movimiento obrero decidió movilizar el 18 de octubre. Y yo pensaba, siendo el Día de la Lealtad, y esto lo digo desde afuera del peronismo, porque yo no soy peronista, pero yo pensaba, ¿lealtad a qué? Y se me ocurrió, y acá lo tengo en mi mano, ¿por qué no lealtad a la Constitución de la Nación Argentina de 1949, en la cual hay una cantidad de elementos, de principios y de valores, que yo no digo que todos tengan vigencia, porque efectivamente pasaron muchos años, pero que podría ser una lealtad incluso para ayornarla, para modernizarla, pero podría ser un principio de lealtad, porque de lo contrario, no se entiende muy bien, ¿lealtad a qué? ¿Cómo lo lees vos? Bueno, a ver, yo al principio lo leí como un intento de protagonismo de un sector que ha sido muy olvidado, un intento de protagonismo ante un horizonte cercano inestable y desconcertante, pero esperanzador. O sea, acá hay una situación que se está cayendo y la dirigencia obrera ha olido, este es el criterio que yo he conversado con algunos compañeros. Evidentemente se están preparando para ser protagonistas de la etapa que podría comenzar después de noviembre, donde van a tener que conversar y negociar, quizá con otros, pero era hora a todos, a mí también me llena el corazón, ver de nuevo una marcha obrera, cuando estamos acostumbrados a la marginalidad de los grupos piqueteros. Hace mucho que no veíamos las camisetas de Esmata, de Albañiles, de los diferentes sindicatos, que no sean solo los camioneros. Me parece un signo de los tiempos, por supuesto que es parte de un escenario del cual Sergio Verde se atreve a amenazar públicamente a máximo. Bueno, estos son signos de un final de época. Acá hay cosas que se están cayendo, el gobierno, la incapacidad del gobierno les manifiesta, no saben qué hacer. A mí me gustaría después hablar de la situación del agro, porque el agro se está reconvirtiendo desde abajo a duras penas ante las situaciones que no puede resolver, que son de tipo internacional, pero evidentemente el gobierno no conduce. Cuando los productores se desgranan del agronegocio y pasan de la soja o salen de la siembra directa para volver al viejo herramental o para volver a la ganadería, y el gobierno ya no conduce lo que está pasando, ¿no? A lo sumo flota sobre los cambios, ¿no? Y a mí me parece que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo decía, como vamos, y si continuamos así, el agrobusiness va a terminar la última línea de defensa, va a ser el movimiento Evita y el municipio de Moreno, con Mariel Fernández a la cabeza, defendiendo donde Gustavo Gros Patel, que se fue al exterior, va a tener que, se tendrá que trasladar al municipio de Moreno, quizás, pero es paradójico que los agronegocios terminen en el discurso del chino navarro, ¿no? al chino navarro hablando de la soja. Explica un poquito eso, explica un poquito, porque efectivamente yo lo leí con asombro, porque el chino navarro habla bien de Gros Bocopatel, porque dice que dona soja de buena calidad... De buena calidad para los comedores del movimiento Evita, que son miles. Yo creí... O sea, está repitiendo lo que hizo esta muchacha de la esquina de las Flores hace más de 20, hace 20 años, exactamente, ¿no? Hace 20 años ella daba cursos para los sectores medios medios en la avenida Córdoba, y bueno, y yo me acuerdo que en un momento dado hubo muchos pequeños restaurantes que, deliveries, que vendían en el microcentro, milanesas de soja, tortillas de soja, bueno, todo eso se abandonó, como también Cáritas cocinaba soja en los comedores para niños, hasta que para los propios médicos de Cáritas fue evidente que a los niños les salían mamas, y las niñas tenían melanca, y lógico, y entonces tuvieron que cambiar el tipo del menú, ¿no? Se hizo público, porque los médicos que atendían a las menopáusicas con soja, justamente porque tiene hormonas femeninas, bueno, tiene fitohormonas, fitohormonas son hormonas vegetales, pero que el cuerpo humano reconoce como similares a las femeninas. Entonces, a las menopáusicas les permitía equilibrar los fríos y calores que son propios de ese proceso, y hasta ahí andaba bien, pero después empezaron a multiplicarse los casos de osteoporosis, ¿y qué pasa? Se redescubrió que la soja tiene inhibidores al calcio, al calcio y al zinc. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos chicos que no aceptan, muchos bebés, que no aceptan la leche de mamíferos, o sea, la leche de vaca, y entonces le dan bebible de soja? Y bueno, y a la larga tienen problemas óseos, porque les inhibe la incorporación del calcio a los huesos. Es decir, todo esto se sabe, es público. La soja estupidiza. De hecho, los nazis, cuando ocuparon el sur de Europa, obligaron a los romanos a hacer soja y a comérsela, ¿viste? Porque una población que come soja es una población que no se revela. Y yo no sé si esto lo saldrá el chino navarro, pero que lo hacen no te quepa ninguna duda. Y que se aprovechan de la gente atontada por lo que ellos le dan. Y quisiera creer que ellos comen otra cosa. Porque siempre ha sido así. La clase alta come ecológico y la clase baja come comida chatarra. Es como la colmena, ¿viste? Y nosotros nos hemos dedicado a decirle a los pobres no se alimenten con comida para pobres. Porque hasta en una maceta ustedes pueden tener una comida diferente. Y si no, se la rebuscan con compras comunitarias, yendo al campo y comprando otro tipo de cosas. Bueno, en fin. Siempre hay posibilidades de defenderse. Pero acá los 90, con Menem y el modelo de los agronegocios y las hojas transgénicas que aprobó Solán en el año este... 80... Perdón. 96, por ahí, ¿no? 96 vino acompañada por la televisión basura de Tinelli y por la comida chatarra. Es un combo. Es un combo. Es un combo que el mundo la tiene clara. Porque yo he leído hasta en los... Por ejemplo, en la folletería del ejército zapatista te dice eso. Te dice que el agronegocio viene acompañado con comida chatarra para los pobres. Y aquí, en cambio, tenés el tipo que labura con los pobres como el chino navarro y se alegra de la soja de buena calidad que le donan a los comedores. Es... Bueno, yo... Yo digo, ¿podés ser tan distraído? ¿O sos un cómplice? Un maldito cómplice. Y a esta altura yo digo, bueno, no hay... Son cómplices totalmente. O frente a la impotencia de cambiar el modelo dicen, bueno, nos arreglamos con lo que hay. Bueno, esto era hace 10 años en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Este... Yo debo ser el último compañero vivo de Felipe Vallese. Nunca me invitaron a hablar. Y mirá que he tenido presencia pública. Bueno, en ese lugar lo invitaron a hablar, creo que fue Smith que amaba a los piqueteros. Este lo invitó a hablar a Pérsico. Y Pérsico dijo, el modelo de la soja no se puede cambiar, pero sí le podemos mordisquear los bordes. Y entonces propuso la agricultura familiar campesino-indígena, que es una jerga que nadie entiende, que es parte de estos relatos progresistas, que la gente repite cosas. Este... Bueno, y mordisquear los bordes. Ahora, al final, quedó expuesto que eran amigos a Gustavo Grobo Copatel que eran cómplices porque están impulsando en el municipio de Moreno, que es uno de los más pobres del conurbano, este... Están impulsando un proyecto junto con APRESID, la asociación de siembra directa, que fue la que... la que inauguró este modelo en los años 90 y con Gustavo Grobo Copatel un proyecto para producir comida para los pobres. Este... En ese municipio da la casualidad que la intendenta es Mariel Fernández, que es la esposa del gringo Castro, que era el segundo de Gramois, y donde ellos ahora dependen absolutamente del movimiento Evita, o sea, de Pérsico. Este... Bueno, acá hay una combinación a mí me parece terrible porque, no por la importancia... No, no quiero saber cuántas hectáreas le van a dedicar, no, no. Yo digo, la idea amenaza con proyectarse sobre el resto del país como un nuevo proyecto donde a la... a esa nueva oligarquía de la soja, una oligarquía de... de... de reciente pasado inmigratorio, recordá el... el abuelo de... el abuelo de Gustavo Grogo Patel nunca llegó a hablar bien al español, este... cargaba bolsas, este... no, no, no... no es la vieja oligarquía, la vieja oligarquía se dedica a abrir puertas, no sé qué hace, ¿no? A abrir puertas en las empresas, no sé, o... o alquina los castillos para... para veraneos o para vacaciones, este... donde esta vieja oligarquía de empresarios transnacionales se alía con los... con los... con el movimiento... con los movimientos sociales de izquierda. Es terrible porque... entonces, la Argentina en la que nosotros nos criamos, este... una Argentina más allá de las banderías, una Argentina bastante democrática, donde todo el mundo creía en el ascenso social, donde los obreros soñaban con tener casa propia y auto en la puerta. Y lo tenían. Y lo tenían y con... con empleos estables, unas... sectores medios fuertes, consolidados, este... con hijos profesionales, el sueño de mi hijo, el doctor... Todo eso se va al diablo, ¿comprendes? La Argentina, líder de América Latina, entonces se va... en este proyecto de país y la Argentina desaparece, quedan los márgenes, este... Ahora, claro, esto en realidad, la mayor responsabilidad cae sobre la dirigencia política. Igual, pero... ¿A qué atribuís que la dirigencia política este... omita discutir estos temas que son absolutamente centrales en la Argentina? Y yo decía, antes de empezar a charlar con vos, que en la Argentina se ha logrado desterrar a los propios argentinos, que cada vez viven en superficies más chiquititas, en un país inmenso, pero ajeno. Sí, ajeno. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, ¿a qué atribuís la dirigencia política no lo dijo? nos acostumbraron a pensar en el lotecito con medida inglesa, de 8 por 30, 8 por 40. Es como que nadie quiere, ya ni siquiera queremos tener más tierra. ¿Para qué? Lo que queremos es tener un chino cerca para ir a comprar los enlatados, las gaseosas, pero bueno, sí, tenemos que cambiar la mentalidad, recomponernos. Yo veo, como te digo, me parece que hay un tembladeral, después las PASO golpearon duramente, y lo que viene en noviembre va a ser una catástrofe electoral para el oficialismo, si bien sus consecuencias son mínimas, porque no van a cambiar más de 4 o 5 senadores, y eso no hace la diferencia, pero la diferencia es moral. Van a ser derrotados y mucha gente está levantando cabeza y cambiando de posición, y yo noto que hay un... No, yo soy un anciano, Mario, pero me están convocando de un lado y de otro porque, claro, soy portador de un legado y esa debe ser la cualidad que me ven, ¿comprendes? Porque yo ya no puedo hacer otras cosas, y me pasa, esta noche justamente tengo una cena en que nos celebran con Alberto Vuela, ¿ves? Y el 10 de octubre hicimos un asado aquí, estuvo Héctor Juliano y estuvo Soge Pinto y lo invité a Luis Terroba que no pudo venir porque estaba en Junín, pero los viejos nos estamos reencontrando porque nos convocan, incluso yo les propuse ponernos un nombre que no sé cuál es porque una compañera me dijo trapos viejos con memoria, puede ser, ¿viste? Trapos viejos con memoria, y viejos pimientos o viejos vinagres no te gusta más, y ahí estamos discutiendo si nos ponemos el nombre de viejo vinagre, trapo viejo, no sé, pero hay una generación que conoció otra Argentina, Encina de Sueños, es una Argentina ambiciosa, donde más allá de la bronca que el presidente le pueda tener a su canciller, no puede ser que lo cambie, que lo deje cesante en el momento que va en avión a hacerse cargo de la presidencia de una reunión internacional, ¿comprendes? que esto no puede ser, porque eso no lo levantás en años, el desprestigio de la Argentina ante la OEA y la América Latina no lo levantan en años, porque hay cosas que no se deben hacer, y esta dirigencia pro-CAS lo hace con absoluta impunidad, son inimputables, este es el tema, comprende, porque uno ve constantemente esta actitud antidiplomática, brutal, desinteresada, este... Bueno, en el caso de Alberto Fernández muy en particular, porque si vos recordás toda la etapa de la pandemia, el tipo se la pasaba comparándonos con otros países que se sentían ofendidos, y eso era gratuito porque después no nos terminó yendo bien, no, no, bueno, con Suecia, con Chile, con un montón de países. bueno, pero hay que hacerse cargo porque no solamente la Argentina lo votó, sino que hasta el Papa le dio el visto bueno, viste, o sea, acá, viste, cómo podemos haber llevado a la presidencia a semejante personaje, bueno, pero una vez, es decir, los argentinos triunfan en el exterior, y lo vamos viendo hace años que vemos desde el padre Opeca a este chico de 13 años que fue declarado en los Estados Unidos como el alumno más brillante del mundo, hijo de una familia argentina que se tuvo que ir de Rosario por razones de laburo, y la Argentina no reflexiona ante esto, no puede ser que te pase no una, cientos de veces, o sea, los mejores argentinos se marchan porque el único futuro está afuera. Jorge, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Hola, Daniel, hola. Yo creo que acá hay otro tema del que se habla, pero se habla poco, a mi entender, que tiene que ver con el sistema tramposo, digamos, que hemos construido de representación política. Ahora vamos a ir a elecciones, y si vos ves sobre lo que vas a elegir, la verdad que salís corriendo, y quienes hacen esfuerzos para buscar un lugar, para poder construir una cuestión alternativa, se chocan contra una pared donde hay un sistema adelante que está construido para mantener el status quo, y si no tenés por lo menos 15 o 20 millones de dólares que te sostengan, es imposible. Es imposible. Entonces... A mí, mira, sí, sí, sin duda, a mí, para reforzar lo que vos decís, a mí me da pena, mi amigo, este, Marcelo Gullo, fíjate vos, yo no estuve de acuerdo con que él se presentara, pero él sintió que había llegado la hora de que él se presentara a elecciones y tener una representación política. Bueno, él lo decidió, pero en simultáneo él estaba escribiendo un libro que se hizo Beceler en España, que se llamó Madre Patria. Podés estar de acuerdo o no con la tesitura de él, pero él embistió contra la leyenda negra del Reino Unido sobre España y a buena parte de España la puso de pie. Lo adoran, el libro se vende como rosquillas y es tanta la importancia que le dieron que tuvo una polémica pública internacional con el embajador, perdón, con el presidente de México. El presidente de México formó una comisión histórica para poder responderle con solvencia y parece que los historiadores mexicanos no pudieron. Entonces, pero esto fueron cartas que iban, que venían y buena parte de la opinión pública internacional estuvo atenta a un diálogo entre Marcelo Gullo, la situación de España y todo el elenco ejecutivo de la República de México. O sea, el tipo es un personaje internacional. Se presenta en Rosario y saca 11.000 votos y eso te dan ganas de llorar, ¿comprendes? Pero no compiten. Pero entendés que es como un sino. Sí, pero compiten los aparatos de propaganda, no compiten. Bueno, entonces, bueno, entonces, pero yo se lo había dicho, no es nuestra batalla y yo no sé, habrá que cambiar, pero si no, nos presentamos y pasamos papelones porque está todo hecho para que perdamos. O sea, hay un terreno en el cual parece que las condiciones se dan para que ganemos, que puede ser la radio, los libros, el escenario internacional, y hay un escenario que está montado para jodernos. Sí. Este, y gana, qué sé yo, este tipo de la dicha, ¿cómo se llama? Miley. 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 Iba a decir Miley. es raro, Miley es parecido a Miley, ¿no? Bueno, será casualidad. Claro, y bueno, y no sé, ¿cómo superamos estos temas? No sé, realmente, ojalá tuviera, tuviéramos, yo tuviera la solución, no la tengo, pero yo calculo que me, digamos, yo estaba llamando la atención sobre las propias solicitudes que sufro y compañeros que me llaman del interior y me dicen, mira, los viejos están muy mal, muy desesperanzados, ¿por qué no hablamos? ¿por qué no te viniste a hablar con ellos? Y estoy haciendo terapia, me doy cuenta que estoy haciendo terapia a una generación que la han dejado de lado, porque entre los que tienen 75, 80 u 82 como yo y las jóvenes militancias hay una brecha insalvable. Acá yo le dije la otra vez a la compañera, tenemos una ruptura epistemológica. A mí me parece, volviendo a la pregunta que vos te hacías recién, a mí me llama mucho la atención y de alguna manera me pone contento porque, bueno, está mostrando un posible o un posible camino, todo este proceso que se está dando en Chile, donde se está regenerando una nueva representación política que salta por encima de todos los partidos, que salta por encima de todos los partidos, que se apropia de, digamos, del espacio político, ¿sí? Y, bueno, y están en este proceso constituyente que obviamente tiene sus idas y sus vueltas, sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero donde el otro día entrevistamos a un joven de 31 años, ¿sí? Que era Constituyente, había sido elegido convencional, ¿sí? Y la verdad que nos sorprendió muy gratamente escucharlo, la claridad de sus ideas, y el tipo ¿sabés dónde venía? Venía de la lucha ambiental, no había tenido otra participación política que esa, pero, claro, un muchacho formado, 31 años, se había formado en gestión estatal y tenía alguna otra formación también como politólogo, pero la verdad, muy interesante y una de las cosas que más me llamó la atención es que dijo que después de la elección de los delegados constituyentes, se juntaron un grupo de independientes que no se conocían y que venían de distintas experiencias en una reunión pactada y se dieron cuenta que todos más o menos estaban pensando lo mismo, es como que la sociedad había sido capaz de regenerar una condición de cambio y unos actores sociales que emergieron y que bueno, están intentando... Había una incubadora sin saberlo, ¿no? Claro. Y acá, ¿vos ves alguna incubadora sin que lo sepamos? Sí, no la veo, pero puede ser que la haya, no puede ser que la haya. yo, digamos, yo medité mucho tiempo en el etnologismo y me sorprendí de que los políticos pensaban que yo no estaba haciendo política, ¿no? Alguna vez tuve que discutir con políticos que se sorprendían y me dijeron pero, ¿usted está haciendo política? Y yo creé ¿y usted qué creía que estaba haciendo? Estaba luchando en época de Nene contra el incinerador de pintura tóxica de automóviles que se suponía la de Macri pero que había puesto un testaferro. Este es que está haciendo política, por supuesto, contra un Macri que en esa época era peronista y paraba en la antesala del despacho de Nene, yo lo recuerdo bien. Y ahí paraba Jabran, paraba el obispo Corrachino y paraba el patón Mastrone que llegó a ser el presidente de Marcos Paz y bueno, y ahí eran todos los amigos, ¿no? Y hoy este presunto peronismo entre comillas y con minúscula pretende olvidar esa etapa y yo creo que la brecha con la nueva generación es la dictadura militar, el genocidio y el merenismo los dos juntos porque fueron dos genocidios y los dejaron rompieron la continuidad del legado cultural en este país, ¿no? Pero yo digo, el ecologismo yo lo valoro porque la formación de líderes que dio fue una escuela de líderes porque para ser ecologista vos también luchás contra la contaminación del río Matanza pero tenés que entender el ecosistema y esto te obliga a acercarse a las nuevas ciencias o sea, salir de las ciencias del siglo XIX que nos abruman y que son las que rigen en el campo de la política porque para entender un ecosistema o el cambio climático tenés que acercarte a los nuevos paradigmas entonces vos tenés que todos estos chicos que están por la justicia ambiental y saben más que los políticos que han estado toda la vida en la legislatura o en los consejos deliberantes y la verdad que no saben nada porque hace mucho que dejaron de leer dejaron de escucharse en cambio estos chicos leen porque vos tenés que leer y entender de agricultura y entender de semillas de genética leer a Bantana Shiba de la India y leer a Mazanobo Fukuoka de Japón para entender el mundo y bueno entonces no me sorprende lo que vos me contás de Chile que un cuadro que venía de la lucha socioambiental ahora es líder político y yo lo veo y digo eso es lo natural lo contranatura es que alguien salga de la cosa mafiosa de los municipios como líder no que podés esperar que podés esperar de los municipios mafiosos del conurbano que hayan conurbanizado la política que dan ganas de llorar el peronismo más allá de tu opinión pero fue tenía como ese central el movimiento obrero organizado no tenía la marginalidad de las villas miserias y la marginalidad de las villas miserias termina cerrando acuerdos con esta élite sojera transnacional amiga de Cárgir y de Monsanto y de bueno y del mercado y del mercado global con China a la cabeza entonces yo tengo miedo a ese tipo de alianzas de conubios que se están dando para peor en el más pobre de los municipios en Moreno una zona donde me decían de las 16.000 calles que tiene Moreno 10.000 son de barrio de barrio perdón de tierra y de las 6.000 que quedan 3.000 están intransitables ¿compréndese? sí, sí, sí o sea y de la gente que trabaja en el municipio supongo que la mayor parte son planeros porque ya en los municipios como en la zona por lo menos donde yo vivo me consta que el grueso de los que trabajan en el municipio son planeros que usan les dan un uniforme verde o sea imagínate como tiran para abajo el sueldo de los municipales si un municipal hoy gara poco más que un plan son sueldos irrisorios y por supuesto que atienden claro porque porque van a poner amor y preocupación por el contribuyente si están maltratados están mortificados como trabajadores ¿no? bueno y esta situación terrible más la inseguridad más el avance del narco ha convertido a un país que lo principal que teníamos era suelo y tierra donde podríamos haber sido un paraíso semirrural y nos ha convertido en un infierno un urbanizado ¿no? con personajes siniestros como como pérsico hermanos y escuchame quebracho era una organización del estado para trabajar en la calle y impulsar provocaciones y desmanes cuando cuando el estado lo necesitaba todos los estados tienen algún grupo de calle como lo tiene Francia con estos los pijamas negros y además por lo que yo sé quebracho tenía una nómina de sueldo de 150 personas bueno en ese quebracho que fue inventado en la época de Menem y que perduró hasta que lo apuñalaron al jefe ahí en Plaza de Mayo ¿te acuerdas? no, no lo apuñalaron y metieron un pugazo típico del cárcel ¿te acuerdas? bueno ahí no se habló más de quebracho yo justamente hablé con gente que sabía de esto y me dijeron que quebracho venía mal porque en un momento dado empezó a aceptar dinero de 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 los persas este y eso en los avisos de información de la Argentina se consideró una traición me refiero a a dinero iraní ¿no? sí, sí quizá atrás de Venezuela hubo una cuestión de dinero que los malquistó y terminó se 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 disolvió el grupo quebracho ya no se habla más no ahora quebracho era de los servicios sí ahora Pérsico fue coordinador nacional de quebracho yo digo dos más dos cuatro no acá dos más dos es cinco es tres hermano yo digo me dice bueno vos tendrás un compañero me dijo un día después de una discusión me dijo Ruli está bien vos tendrás razón pero además es un líder político y Felipe Solá me dijo porque yo le pregunté ¿por qué lo nombraste jefe de gabinete? si le dicen el sucio no me digas que es por la elegancia o por los manejos diplomáticos me dice vos no querés reconocer los valores personales yo digo me está tomando por por boludo ¿sí o no? y sí porque aparte dentro de los valores personales en algún momento al niño al hijo de él lo encontraron con una camioneta no sé si te acordás bueno y bueno y entonces no me parece mal que ahora en el en el reportaje que le hace ¿cómo se llama este periodista? Tellerman o algo así Tellerman sí puede ser al chino navarro el chino navarro Tenenbaum Tenenbaum dice allí que a Gustavo Grogo Patel lo conoció en la casa de Pérsico y que inmediatamente se atrajeron y se hicieron amigos él habla de que tiene una hermosa relación con Gustavo Grogo Patel ahora vos averiguás quién es el chino navarro y viene del más bajo sótano del mercado de abasto donde los que mejor hablan de él me dicen mira no había cosa oscura que el chino no manejara y en un mercado hay mucha cosa oscura en un mercado como el abasto entre los chancarines y los puestos de fruta el toma y dasca los apretes Moyano que se hizo cargo hasta de las máquinas esas máquinas que llevan los cajones porque dicen que tiene cuatro ruedas entonces la pelea es terrible y en esas peleas duras durísimas ahí se formó el chino navarro desde abajo comprendes no es un seminarista no, 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 no lo conozco entonces claro y en un otro lado se encontró con Pérsico que venía de de Quebracho y con Gustavo Grogo Patel yo digo hermano que alianza un baile de agua bendita a ver si lo bañamos alguno esto es de terror es de terror por la proyección comprende porque se proyecta como planes como planes aterradores para una Argentina que está muy débil entonces ante esto me alegra que el movimiento obrero vuelva a salir a la calle aunque no sea lo que era porque ya no queda ninguna fábrica de 5.000 obreros quedan pines pero bueno pero estar intentando tener algún protagonismo y me alegro y que el oficialismo muestre resquebrajaduras y amenece derrumbarse me alegra también porque en el cambio siempre es como los naipes es un barajar y dar de nuevo y por ahí tenemos suerte en los cambios y ojalá ojalá te hago la última preguntita en realidad es una pregunta debería ser una pregunta gigante pero como nos queda poquito tiempo no quiero dejar de hacértela porque bueno se han empezado a detectar mucho mucho cáncer por ejemplo cáncer de mama antes de los 40 años aumentaron enormemente yo hablé con un viejo estudioso del tema del cáncer Jorge Talión un tipo que se pasó muchos años estudiando el tema del cáncer y él me decía algo así me decía mira el cáncer se genera a partir de la comida es decir del mal comer si las personas comen bien el cáncer no aparece no crees que hace falta una lucha por recrear una cultura de la alimentación y la bandera de la soberanía alimentaria que mi propia experiencia profesional digamos porque yo trabajé muchísimos años en la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca que ahora es de Agroindustria durante el menemismo se desplomaron todos las estructuras certificadoras y controladoras del Estado Argentino o sea lo que hay es ficción entonces salir a comer afuera en Argentina cosa que todos alguna vez tenemos que hacer pero es jugar a la lucha rusa ¿comprendes? claro esto no ocurre en otros países en la Argentina se desmontó todo no hay controles no hay controles ni hay en el mercado central no, no, no hay nada no, no se acabó esos controles en la ruta de control de sobre ¿cómo le llaman ellos? bueno de control de comida ¿bromatológico? bromatológico no no es serio ¿viste? no es serio no, no, no hay y si es serio por abajo los que conducen se desinteresan o sea el mal comer es la norma y a eso se le sumó que la soja transgénica está en todo lo que comemos porque el Estado lo ha permitido se está estirando la harina blanca en las panaderías de barrio con la harina de soja se le permite hasta un 10 15 en los salamines está la soja en las galletitas en los dulces todo lo que dice fibra vegetal es soja en el aceite todo se corta entonces es muy difícil comer sano es muy complicado y es lógico el cáncer es una epidemia pero bueno lo decíamos hace 20 años y lamentablemente no se lo quiso escuchar el cáncer es una epidemia yo vengo vengo ahora de oncólogo y bueno y todo quien más quien menos visita a su oncólogo bueno se ha convertido como antes teníamos el médico del cabezo ahora el oncólogo pero es la culpa es la culpa de esta clase dirigente por supuesto como no voy a estar de acuerdo con vos y con el médico totalmente si yo estoy controlando constantemente para ver si me vuelve la metástasis o no pero hablo con mis familiares y hoy justamente me dieron noticias de que mi ex compañera en Suecia y también parece que podría recibir un tratamiento alternativo no tan invasivo y yo me alegré muchísimo y vivimos hablando de esto pero nosotros lo anticipamos cuando se estableció el modelo de los agronegocios y cuando se empezaron a echar masivamente agrotóxicos que ahora llegan a 300 millones de litros por año y hablamos de estas partículas que están en todas partes que confunden al sistema hormonal este humano ¿no? que están en la ropa que colgamos en la cuerda están sobre la lechuga que comemos luego y bueno son este y dañan nuestro sistema hormonal totalmente pero bueno este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno Jorge el tiempo se nos ha ido a toda velocidad porque la verdad es que pasó muy rapidito pero seguramente dentro de no mucho tiempo vamos a estar volviendo a hablar porque son temas imperecereros espero que haya quedado claro eso pero 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 sí sí estamos es un mismo paquete es un mismo paquete no me parece que queda claro que hay un modelo que se está imponiendo y que los argentinos deberíamos estar defendiendo un modelo completamente distinto del que está hegemonizando en este momento ¿no? y un modelo que se no que se está cayendo además y que se está cayendo Bolsonaro ya anunció que en la próxima China va a comprar un 30% menos de soja y que además van a producir menos soja en Brasil porque China está en la crisis energética del carbón y no va a poder venderles los fertilizantes que les vendían entonces la tierra brasileña ya no puede producir lo que producía porque sin fertilizante no funciona es totalmente dependiente pero eso Bolsonaro habla de eso en Argentina nadie habla del tema es increíble estamos peor que Bolsonaro porque no se habla de la crisis del China no se habla de nada de nada entonces no sabemos qué va a pasar bueno ante esto prepararse bueno acá intentamos de que se hablen de esos temas pero claro somos una voz chiquitita una voz chiquitita sí sí por lo menos a partir de esta radio una voz chiquitita pero bueno esperamos también que otra gente me sumo gracias Mario gracias a vos Jorge te mandamos un fuerte abrazo chau gracias gracias bueno hemos hablado con Jorge Rulli usted lo ha escuchado claro como el agua vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en la brújula